Dignar regala a San Lorenzo en el fondo de la toma, Sebastián Rodríguez mandó para el Chico Cruz, encaró, dominó, atención, tiene el tanto, limpió el camino, va a tirar, tiró, viene, golazo, goool, goool, goool de Peñarol de la casa, marca registrada entre Cruz y Mancilla, armaron un lío bárbaro, se filtraron por el medio, se salieron del libreto, la vino dominando, el futbolista juvenil Aurinegro descargó para que viniera desde atrás el otro jugador y disparó notablemente para que todos se acuerden de Thiago, de Cardoso, del arquero que le está pasando mal hoy en el minuto 90, cuando se terminaba el partido, cuando íbamos a los penales, Oscar Cruz y una definición magistral después de una pilada de Mancilla exuberante, Cruz se encargó del resto, definió exactamente entrando al área y de puntín arriba al ángulo superior izquierdo para que Peñarol le gane a San Lorenzo por 1 a 0. Definición fantástica del número 26, en una pelota que había sido jugada después de la pilada de su compañero, le pegó un poco con la punta, un poco con cara externa, de pie derecho y la colocó en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Batalla, Peñarol gana sin penales, un partido en el que en los últimos minutos había generado varias situaciones de gol. Señores, un golazo de Oscar Cruz, el goleador histórico de las divisiones formativas de Peñarol, le volvieron a dar minutos, una pilada brillante de Mancilla, la pelota para Cruz acomodó primero de derecha para izquierda y volvió a acomodar para sacar un remate de pierna diestra, la colgó en el ángulo superior izquierdo para que Peñarol, en el minuto final, ponga el 1 a 0 y haga delirar el campeón del siglo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.